Hicieron una breve presentación. Antes que nada, bueno, quisiera mencionar que para mí ha sido una noticia muy agradable el poder de nuevo contar o tener contacto con Sosemur. ¿Por qué? Porque Sosemur significa, y significó en su momento, y significa no solo para mí, sino para todo un grupo de ya profesionales con los que tuve el honor de poder compartir la experiencia que tuvimos al trabajar en Sosemur. Para todos nosotros es parte de nuestra vida, es parte de una pieza clave, un punto de quiebre en toda nuestra formación en el pregrado. Ahora, me hubiera gustado de pronto, porque todas las historias se deben de contar con los actores que estuvieron allí. Me hubiera gustado mucho que quizás pudieran ellos haber estado, y si hubieran estado, hubiera pedido también su palabra en algún momento, pero contaré entonces parte de la historia, parte de la versión, de pronto. Habrá en algún momento tiempo para poder conversar seguramente con ellos, ¿no? Muchos, o bueno, algunos de ellos están con ustedes, son sus asesores, etcétera, lo cual me da mucho gusto, sus profesores también en metodología, en tesis, en TIA, en fin. Pero bueno, entonces contaré de pronto, digamos, mi experiencia con Sosemur, y por qué realmente para mí es un orgullo y por qué considero que realmente, por qué deberíamos de formar parte de una sociedad científica en el pregrado. De hecho, creo que todos los que estuvimos en aquel tiempo, quizás estoy hablando del año 2012, 2013, 2014, 2015, hasta el 2016, que fueron los años que estuve allí. Y tuve mucha suerte, porque para empezar, uno de sus asesores, a cual yo estimo mucho, el doctor Rafael Pichardo, un gran amigo de toda la vida, una tarde de pronto me encontró en la biblioteca, ¿no? Había terminado de pronto de hacer unas de grabas, ¿no? Yo tenía la costumbre de pronto de hacerlas, ¿no? Grababa mi propio audio y yo mismo las hacía, ¿no? Entonces, había terminado esto, y de pronto como éramos amigos, conversábamos, ¿no? Y de pronto él se tenía que retirar. Y se retiraba con prisa porque me decía que tenía que ir a una reunión de una sociedad. Entonces, yo en ese tiempo, para ubicarnos en ese año, no había de pronto, solamente existía lo que era de pronto las autoridades universitarias, lo que corresponde al consejo de facultad, consejo universitario, asamblea universitaria, ¿no? No existía de pronto el centro de estudiantes, si es que aún existe, por cierto. Y, por supuesto, no tenía ni la más remota idea de lo que era una sociedad científica, ¿no? Quizás lo único que había escuchado de sociedades científicas era, pues, ya de los graduados, ¿no? De los egresados como tal. Entonces, él de pronto una tarde me dijo eso, se tenía que retirar. Y, es más, él siempre proactivo, siempre con ganas de pronto de jalar a la gente, ¿no? Me dice, ¿no quieres acompañarme? Entonces, yo le dije, ¿y qué hacen, no? No, nos reunimos de pronto para investigar. Investigar. Ahora, por supuesto, nosotros habíamos llevado los cursos en ese tiempo de bioestadística. No era bioestadística, era estadística. Estadística, habíamos llevado el curso de TMI, ¿no? Y la verdad es que eran cursos, de pronto, bastante crudos, ¿no? Había una metodología distinta, de pronto, para enseñar algunos conceptos, ¿no? Entonces, realmente había sido muy árido ese paso. Entonces, de pronto que alguien me diga, en ese momento, este, oye, vamos a juntarnos con un grupo que investiga. Realmente, para mí me parecía, pues, por el background previo, ¿no? Por un lado, algo que quizás me iba a aburrir, ¿no? Y, por otro lado, también me parecía raro, ¿no? De aquí a cuando, en una universidad particular, este, se juntaban los estudiantes, ¿no? Porque lo que sí recuerdo es que, y justo se lo comenté a su presidenta cuando tuvimos la oportunidad de conversar, los de la Ricardo Palma, por alguna situación, somos personas, somos estudiantes, somos colegas, de pronto, que nos gusta mucho la proyección social, ¿no? Ya, de pronto, había un curso, me acuerdo, en el segundo ciclo, donde participamos, de pronto, en una pequeña agrupación, ¿no? Que tuvo cierto tiempo, cierto asidero, de pronto, promoviendo campañas de proyección social. En ese caso, se llamaba Saludarte, ¿no? Y, después de ello, buscábamos participar siempre en actividades de proyección social. Y no era algo necesariamente mío, era un espíritu que todos compartíamos. ¿Por qué? No lo sé. Pero sé que la gran mayoría de estudiantes de la Ricardo Palma, y veo con mucho gusto que esto todavía se mantiene, ¿no? Le gusta mucho participar en actividades de proyección social. Perfecto. Entonces, luego, Rafael me decía, bueno, hacen investigación, hacen también proyección social, ¿no? Un grupo de estudiantes, qué raro, ¿no? Normalmente, a diferencia de las universidades nacionales, donde existen ya agrupaciones de estudiantes que tienen años de años, casi 100 años o más de 100 años, en muchos lugares, de pronto, pues, en las universidades particulares, hasta ese momento teníamos el concepto, ¿no? De pronto que, bueno, como uno paga, etcétera, ¿no? Bueno, la universidad te lo va a brindar todo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo que agruparme? ¿Qué tengo yo de pronto que colaborar de pronto en algo adicional a lo que se me brinda, ¿no? Finalmente yo vine a estudiar medicina, es mi sueño, es mi promesa, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tengo que hacer en la universidad, ¿no? Y obviamente teníamos, pues, esa visión, ¿no? Básicamente, esto es lo que voy a hacer y la universidad me lo va a dar todo. Perfecto. Entonces, nos poníamos, teníamos esa visión en ese momento. Y no era una cosa solamente, de pronto, que a mí se me ocurría o pensaba, ¿no? Después, conversando con varias personas después, me daba cuenta de eso. Y fíjense esa manera de pensar en ese momento, ¿no? En ese momento inicial. Entonces, cuando Rafael me invitó aquí, entonces yo dije, bueno, una sociedad científica, wow, suena bastante cool. Entonces, vamos a ver, ¿qué hay? ¿Qué reúne a estudiantes? Entonces, yo me imaginé algo, pues, parecido, no sé, a algún congreso, de pronto a varios estudiantes, ¿no? Algo así, ¿no? Un cúmulo de estudiantes. Y cuando llegué, me sorprendí porque en ese tiempo, recuerdo que en cada piso de la facultad había un saloncito dividido por vidrio al fondo, ¿no? El saloncito chiquito, donde a veces hacíamos nuestros cursos prácticos o nuestros seminarios de fisiopatología, etcétera. Porque era chiquito y los grupos eran pequeños, ¿no? Y de pronto, entonces, yo fui, entré con Rafael y me presentó a cinco o seis personas. Y eso era la SOSEMURP en ese momento, ¿no? Cinco o seis personas, que algunas de ellas nunca las había visto, pero tenían una sonrisa muy agradable en su rostro, ¿no? Porque veían a alguien nuevo. Y, por otro lado, veía también a algunos representantes del consejo universitario y del consejo de facultad que estaban ahí, ¿no? Entonces, me llamó la atención, de pronto, que primero me aceptaran, digámoslo así, entre comillas, porque no era algo formal, ¿no? Era algo, de pronto, súper informal. Es como que alguien viene, invitado por alguien, y de pronto se sienta y empieza el consejo directivo, digámoslo así, a hablar de los problemas de la facultad o de las cosas que tenían que hacer. Entonces, de pronto, que venga alguien que no tenía nada que ver con ellos y se siente ahí a escuchar y le pidieran su opinión, me parecía algo súper interesante, súper chévere, porque normalmente, pues, si eso pasara ahora, estoy seguro, y hubiera pasado antes, estoy seguro que quizás me hubiera tenido que retirar, porque era una reunión del consejo directivo, una reunión cerrada, ¿no? Pero, bueno, lo segundo que me llamó la atención en esa vez, ¿no? Fue de que Sosemur estaba fusionado con prácticamente la representación estudiantil en el consejo de facultad, ¿no? Entonces, eso me llamaba la atención porque veías las mismas caras, ¿no? Sosemur, de repente, eran seis personas, ¿no? Mitad, digamos, independientes, digámoslo así, y la otra mitad, de pronto, consejo de facultad. Entonces, me llamaba mucho la atención, ¿no? Lo cual, para mí, de hecho, hice una crítica al respecto de ello, porque me parecía, de pronto, que, o sea, si ya de por sí la carga de nuestra carrera, de nuestra formación es fuerte, uno. Dos, nadie sabe, de pronto, con qué carga viene cada uno, de pronto, en casa. Tres, ¿no? Tenías la carga de ser consejero de facultad o asambleísta universitaria, representante en la universidad. Y cuatro, tener que ocuparte, de pronto, de estas labores, ¿no? Que en ese tiempo eran pequeñas, ¿no? Eran hacer una charlita, de pronto, de un chi cuadrado, o de un t-student, ¿no? Muy a medias, o para redactar un caso clínico, o cositas así, súper simples, ¿no? Pero costaba. Entonces, ahí empezó, de pronto, una situación, ¿no? De pronto, como que, ¿quién es este, de pronto, que nos está diciendo que no deberíamos de dobletear esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante. Luego nos reunimos, posteriormente, porque me llamaba la atención, sobre todo, queridos futuros colegas, el hecho de cómo esta gente, ¿no? O cómo tú digas a esta persona, que de repente era de tu ciclo, o de un ciclo superior, o inferior, como sea, pero la situación es, ¿cómo es que no le pagaban nada? No había ningún tipo de beneficio de por medio, pero había esa voluntad de querer, de pronto, compartir con los estudiantes, ¿no? Uno, llenar quizás un vacío que faltaba, que quizás por el mismo tema de lo de la formación, de pronto, en estadística, la formación que era netamente teórica, o sea, no era orientado, o sea, tú no salías de ahí, de pronto, entendiendo qué podías hacer esto para investigar, cómo lo podías usar, ¿no? Solamente te aprendías, de pronto, y recuerdo que incluso teníamos que hacer la T-Student con esas tablas antiguas, ¿no? Que se utilizaban, para que vean, ¿no? Y en el caso de metodología igual, entonces, yo decía, y veía de pronto a varias compañeras en ese tiempo, como Lizeth Quintanilla, como también Claudia Espinosa, ¿no? El mismo Dante también, el doctor Dante Quiñones, todos ellos muy amigos míos, muy amigos míos, ¿no? Bueno, ahora, de pronto, yo decía, ¿cómo es que ellos, o sea, tienen ese espíritu altruista de pronto de querer sacrificar su tiempo, que es lo más preciado que tenemos como estudiantes, como profesionales, ¿no? De pronto, ¿cómo es que quieren compartir esto con los demás? Y ahí, por supuesto, yo lo comentaba con mis amigos, ¿no? Y siempre venía, de pronto, la suspicacia, ¿no? Ah, no, hay algo detrás de todo esto, ¿no? Otros decían, no, son por los viajes, los viajes que se hacían internacionales, ¿no? Pero yo los conocía, o sea, eran amigos, entonces, de pronto, yo me reía cuando hablaban, pues, mis otros amigos, que no tenían nada que ver con esto, y me decían, pues, no, ¿para qué vas a perder tu tiempo? Oye, hemos venido acá solamente, este, a estudiar, y ¿sabes qué? Este, no hay nada, decían, ¿no? Eso se muere es un chiste, no existe, este, ¿tú has escuchado alguna vez de ellos? No, 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 yo recién tengo tres veces que me reúno con ellos. Ah, no, entonces vas a perder tu tiempo. Entonces, se escuchaba mucho bombardeo así en ese momento, ¿no? Sin embargo, lo que me convenció mucho y lo que me llamaba la atención, como les dije en un primer momento, o sea, una universidad particular, ¿no? Que tiene, como cualquier universidad, ciertas deficiencias, ¿no? Pero que hay estudiantes que, de pronto, altruistas, que quieren ayudar a sus pares en algunas deficiencias que hay. En este caso, deficiencias en investigación, ¿no? Entonces, me parecía, en un primer momento, raro, pero atrayente. Atrayente, ¿no? Luego, de pronto, este consejo directivo donde estaba la doctora Karina Patiño, a la cual le tengo mucho aprecio, es una gran amiga. Entiendo que ahora ella es patóloga, histopatóloga, y labora en la universidad. Ella fue presidente de Sosemur en su momento, ¿no? Y ella, de pronto, una mujer admirable, porque realmente ella, como presidenta, ¿no? Fue la primera presidenta que conocí. Ella, de pronto, todo esto que les digo, que hablaban, que decían miles de cosas, ella lo soportaba, lo toleraba, con mucha resiliencia. Y nos hablaba, ¿no? Nos comentaba de esto. Entonces, veía, de pronto, pues, que había, de pronto, gente comprometida, ¿no? Con hacer ese más allá, un paso más allá, ¿no? De lo que normalmente había, ¿no? Sin ningún tipo, de pronto, de retribución. Más bien, te generaba más problemas. No solo encarga cierta desconfianza, a veces, de algunas autoridades. En fin. Pero, de pronto, te ganabas ese tipo de problemas, ¿no? Pero está el espíritu de, estoy en esta facultad, ¿no? Estamos haciendo algo por los demás, ¿no? Nos estamos juntando, y bueno, pues, hagámoslo bien. Perfecto. Una forma de pensar, en ese momento, muy rara para las universidades particulares. Y les estoy hablando del año 2011, 2012. Muy raro. Muy raro. Entonces, si ustedes comparan, de pronto, con universidades nacionales, quizás ellos tienen una tradición más de congregarse, de agruparse, de pronto, para hacer sus reclamos, etcétera, 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 ¿no? Pero, de pronto, en una universidad particular era algo súper atrayente y distinto. Entonces, de pronto, ella, hubieron elecciones, ¿no? Y, de pronto, por primera vez, vimos que estos cargos se aperturaron a todos, ¿no? O sea, cuando antes era algo súper hermético, ¿no? Tú no sabías, de pronto, que antes... Yo pensaba que Karina era la primera presidenta, pero sabemos que el primer presidente fue el doctor Cristian Mejía, el doctor Cristian Avia, y así sucesivamente varios, ¿no? Entonces, nadie sabía de eso. O, por lo menos, la generación donde estábamos nosotros desconocía completamente eso, ¿no? Y eso quizás, bueno, nos ayuda también a entender que el éxito, el esfuerzo, ¿no? Los logros que se consiguen, ¿no? Muchas veces vienen porque antes que tú hubo gente que peleó por esto. Hubo gente que se sacrificó por esto. Así como tenemos nuestros padres que se sacrifican por nosotros, ¿no? De pronto, pues, antes de... Hubieron historias que quizás a veces se pierden en el tiempo, pero hubo gente que se sacrificó. Entonces, antes de Karina habían también varios. Y entonces, de pronto, ella aperturó esto. No sabe Dios con cuántas personas se habrá enfrentado en ese momento. Quizás ella, si estuviera aquí, de pronto, este, podríamos contar muchas cosas, ¿no? Muchas anécdotas, pero ella tuvo esa visión. Y eso permitió, de pronto, que personas que nos sentíamos, de alguna forma, seducidos por ese espíritu altruista, ¿no? Y esas ganas contagiosas, de pronto, de hacer cosas nuevas dentro de la facultad, ¿no? Nos permitió entrar. Pero ya no solamente como espectadores, de pronto, sino ya como tomadores de decisiones dentro de ella. Eso sí como, de pronto, después de Karina, vino Diana, ¿no? Diana Yacta. Ella actualmente está en Brasil, ¿no? Es una doctora muy exitosa, a la cual le tengo mucho cariño, ¿no? Entramos, entramos ahí. Personas que no habíamos estado, de pronto, inmiscuidas dentro de tomas de decisiones políticas, o participación o representación estudiantil, nada. No, simplemente porque nos atraía esta situación. Entonces, así se formó un grupo, ¿no? Un primer consejo directivo, ¿no? Con muchos nombres que ya mencioné, de pronto, aquí. Algunos no los he mencionado, pero, sin embargo, éramos un grupo. En ese momento me tocó a mí ser fiscal, ¿no? Entonces, y Diana era la presidenta. Perfecto. Entonces, teníamos nuestro CEPAIS, teníamos nuestro CPDI, teníamos, en ese momento, nuestro CPDI era la doctora Brigitte Cruz, una gran amiga mía. Teníamos nuestro CPA, que estaba ahí, Lisset, Lisset Quintanilla. Teníamos nuestro CPC, que estaba el doctor Marco Saavedra, infectólogo, un gran amigo, ¿no? El doctor Dante Quiñones, también. ¿Qué otro comité tendríamos? Bueno, secretaria, tesorero, etcétera, etcétera. Se me van tantos nombres que habían ahí. Pero lo bueno era que se armó un grupo, un equipo, ¿no? Bajo el liderazgo de Diana, Diana Yapta. Y ella, de pronto, muy metódica siempre, ¿no? Bueno, teníamos y tenemos una muy buena amistad, una gran amistad, ¿no? Bueno, entonces, se me pidió de pronto, ok, que sea fiscal, postulé, bueno, fui elegido. Realmente, si nos ponemos a ver, a comparar los métodos de ahora, de elección versus los métodos de ese momento, realmente en algún momento en Sosemur, el que pasara por la puerta podía entrar y de pronto levantar la mano y votar por alguien, realmente era así en ese momento, porque no se tenía realmente miembros, ¿no? Porque era algo hermético, algo cerrado. Recuerdo que esas elecciones fueron en la tarde. No sé, habrá sido la tercera o cuarta vez que fui interno a la facultad, ¿no? Y, por supuesto, todos los demás también, ¿no? Entonces, empezamos ahí. Y esa era la gestión de Diana. En esta gestión, realmente, fue una gestión muy importante por la apertura que tuvo, ¿no? Y reestructuramos de pronto el estatuto. En ese momento fue la principal tarea por la cual postulé, porque me daba cuenta que había que tener orden, ¿no? Que había que tener orden de pronto en esta situación. Y le agregamos, pues, nuestra cuota, nuestra cuota de cariño, si lo podemos llamar así, porque fue la primera vez que evitamos y lo marcamos claramente, ¿no? O sea, es que si tú tienes representación en Sosemur, no puedes tener otro cargo. O sea, no puede ser de pronto de consejo de facultad, consejo universitario, asamblea universitaria. ¿Por qué? Porque simplemente ibas a duplicar funciones, sí. No te ibas a dedicar de entero a lo que correspondía como tu función dentro de la sociedad, ¿no? Pero posteriormente, de pronto, con Diana tuvimos muchas reuniones en su casa, en la biblioteca de económicas, que me acuerdo que siempre era un buen lugar para ir a leer. Y muchas veces la biblioteca de económicas terminó estando llena por los estudiantes de medicina. Y había uno o dos, de pronto, de economía o de ingeniería, sobre todo cuando habían exámenes, ¿no? Entonces, nos sentábamos, ninguno de nosotros tenía experiencia previa en redactar un estatuto, ¿no? Pero, de pronto, por consejos de familiares, etc., ¿no? Nos decían, en un estatuto, básate de un modelo específico y simplemente a partir de eso empiezas a modificarlo, ¿no? Según la realidad. Pero usa un modelo previo de otro lugar. Y nos pusimos a buscar, me acuerdo, modelos de estatutos de SOSIMEP, de otras sociedades científicas, etc., y así lo construimos, ¿no? Y ese fue el primer paso para poderle darle una columna vertebral bastante sólida a lo que era la sociedad, ¿no? Por otro lado, también hubo una gran labor de parte de la doctora Brigitte Cruz, ¿no? Porque fortaleció mucho, de pronto, la parte de CPDI, ¿no? De pronto se tuvo, en general, una política de todos compartan todo. O sea, nada entre cuatro paredes. ¿Sabes qué? Si nos llega alguna beca, si nos llega una oportunidad de esto, compártanla todos, ¿no? Que nadie nos diga, de pronto, que saben qué, lo estamos guardando para nosotros. Porque siempre hay comentarios así, ¿no? Es lo más normal, la gente es desconfiada en el Perú. Entonces, se hizo mucho eso y también se prolongó nuestro periodo, me acuerdo, en una asamblea porque necesitábamos, eran periodos de pronto a mitad de año y a mitad de año no se podía de pronto cambiar mucho las cosas. Se prolongó esto y esta prolongación abarcó un hito muy importante en nuestra sociedad que fue cuando IFMSA de pronto postulamos como AL, ¿no? Entonces, esto fue un antes y un después que obligó inclusive, ¿no? A fortalecer nuestra estructura de pronto como una sociedad híbrida. Ahora, este término híbrido realmente lo hemos discutido en muchas formas, ¿no? Tanto formales como informales. Habíamos el término híbrido, el término mixto, y muchos otros más. Pero, finalmente, se constituyó una sociedad, ¿no? Una nueva estructura en torno a una sociedad científica que hacía investigación o que en ese momento estaba preparando sus bases para investigar, ¿no? Como una forma sostenida, ¿no? Con publicaciones, porque ya les voy a contar de pronto cómo Sosimet subió la bahía en esto, ¿no? Y como otro lado, resaltar el componente que tenía la, o bueno, que tenemos los egresados de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Siempre la parte de la proyección social, ¿no? Y IFMSA de pronto entró dentro de esta estructura, lo acoplamos adecuadamente, ¿no? De tal manera que hubiera un equilibrio, un buen balance, ¿no? De pronto en cada uno de estos comités. De hecho, el punto fuerte en ese momento fue CEPAIS. CEPAIS se dedicaba a participar en CUMIS, ¿no? Que era una actividad maravillosa, ¿no? Y CEPAIS tenía, pues, lo estructuramos de acuerdo a que tuviera esta participación de pronto de los tres comités de IFMSA, ¿no? Como SCORP, SCORA y SCOPP, ¿no? Entonces, de esa manera se buscaría que se reflejara el carácter de pronto, el carácter de pronto múltiple que debería de demostrar siempre la sociedad científica, ¿no? Nosotros conversamos muchas veces, tuvimos muy buenas relaciones con los centros de pronto de toma de decisiones de IFMSA en ese tiempo en la universidad privada en Tenor Orrego, ¿no? Con muchos dirigentes que actualmente, pues, destacan en temas de salud pública, ¿no? Hablábamos de la importancia de pronto del perfil de una sociedad híbrida, ¿no? Que era lo que defendíamos. Incluso sacamos un paper de eso que de pronto me di cuenta hace unos cuantos años que estaba bien citadito uno de los papers de pregrado sobre por qué de pronto era el programa de Susebur una sociedad mixta. ¿Por qué debíamos de defender esa posición siempre de ser mixtos? Porque ustedes saben incluso que hay de pronto facultades donde existe una AL y una sociedad de puntos separados, ¿no? Pero de pronto para nosotros eso era algo impensable. Totalmente impensable porque lo que se buscaba no era de pronto dividir esfuerzos, ¿no? Si no, lo que se buscaba siempre era congregar. O sea, Susebur, pero un espacio para congregar a estudiantes, ¿no? De pronto en torno a un interés, ya sea el tema de la investigación o ya sea el tema de la proyección social, ¿no? Pero siempre enfocándolo hasta el punto neurálgico de lo que siempre hemos sido. Hemos sido una sociedad científica como tal. Ahora, dentro de todo esto, por supuesto, se crearon nuevos comités, ¿no? Que en ese estatuto, el CEPRI, si mal no recuerdo, o el de Relaciones Externas, no me acuerdo bien cómo era esto, que de pronto se fusionó, de pronto con otro comité, también el CPC SCORE, etcétera, el CPA SCOME. Los chicos de pronto se habían emocionado mucho porque cuando asistieron a la AGO, en ese momento en Trujillo, a la AGO de IFMSA, venían con ideas revolucionarias, ¿no? Es por eso que de pronto, pues, nuestros amigos y a través de Diana, los helpers, ¿no? Tantos, tantos nombres ahí, Miguel, Galo y varios más, ¿no? Coco, en fin. De pronto, pues, vinieron con estas ideas y plantearon de pronto un programa también nacional, a nivel nacional, de lo que era, pues, esta especie de los Clinical Days, en aquel momento, ¿no? Donde de pronto tú veías que un hermano mayor te hablaba de un tema en específico y, caray, esto te servía como un repaso, ¿no? De pronto tenías, ¿sabes qué? Un examen de fisiopato o de algo y había un hermano mayor que te tocaba justo un tema en específico y te empezaba a hablar, 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 hablar y qué bacán, ¿no? Incluso esto, esto realmente fue algo espectacular, ¿no? La gente empezaba de pronto, ya no solamente era la parte de investigación, ya no solamente era la parte de CEPAIS, sino también ya jalaba la parte académica, ¿no? Y los salones se llenaban realmente. Y, por supuesto, debo de mencionarlo, ¿no? Ellos hablaban, explicaban todo esto, ¿no? Estos talleres que nos sumaban puntaje de pronto en general para las actividades de CEPA por el lado de SOCIMEP, por el lado de IFMSA, de SCOME, etcétera, ¿no? Y no se cobraba nada. O sea, siempre se mantenía ese espíritu altruista. O sea, no era de pronto que venías y te cobraba algo por esto. No, no era así. Era algo totalmente abierto y cualquiera podía participar. Los salones se llenaban, ¿no? Y eso, por supuesto, nos sirvió también porque en esta plataforma empezamos también a participar por el lado de la investigación. Y se hablaba de pronto de algunos temas en específico y qué faltaba investigar o qué cosa había en boga respecto de esto, ¿no? Y de eso pescábamos gente de pronto también para invitarlos a las reuniones del CPC, ¿no? Etcétera. Porque ahí no había nada de pronto de que, ah, ya, tú eres de CPA y yo soy de CPC y sabes qué, no tenemos nada que ver. No, incluso CPA y CPC en algún momento, previo a todo esto, había tan poca gente que se fusionó en uno solo. Era CPC, CPA, algo así, ¿no? Entonces, no, había siempre, se mantenía ese espíritu altruista y de compartir de pronto entre nosotros. No sabes que una victoria de uno es una victoria de todos, ¿no? Y cada uno desde el estrado, desde el que le corresponda hablar, enfrentar, ¿no? Entonces, luego de esto, llegó, llegaron las elecciones, ¿no? Para esto debo también mencionar que no olvidaré realmente el espíritu y la muy buena predisposición, vuelvo a mencionar, de la doctora Diana Yacta, porque nosotros hacíamos un dúo siempre en las reuniones de decanato, ¿no? Como fiscal, ¿no? Muchas veces el fiscal es la persona más odiada, de pronto, dentro de una sociedad y por eso normalmente nadie quiere serlo, ¿no? Pero, así como en las familias, así como los padres, ¿no? Debemos de poner disciplina de alguna forma con nuestros hijos, ¿no? De la misma manera, no sé si hablar de disciplina, pero sí había que tener un orden, ¿no? Y alguien de pronto, pues, que, como quien diría, ¿no? Tenga que comerse esos trapos sucios de pronto que muchas veces los demás no quieren, ¿no? Entonces nosotros hablábamos así, negociábamos de pronto así, hacíamos muchas propuestas, ¿no? Y recuerdo que lo interesante de esto era que cuando subíamos en ese tiempo al decanato, ¿no? Con el doctor Huamán, un excelente cirujano, ¿no? Alguien académicamente, pues, muy notable, de pronto, en la cirugía peruana. El doctor nos recibía muchas veces de noche, recuerdo cuando tenía tiempo porque era una persona muy ocupada, y de pronto subíamos con Diana o a veces subíamos con todo el equipo, y la propuesta era esta, ¿no? Mientras el fiscal, ¿no? Quien habla, de pronto hablaba de las cosas que deberían de ser, que no quería decir nadie porque había que en algún momento decirlo, ¿no? Por un lado de sal y por otro lado de miel, ¿no? La presidenta Diana, recuerdo que después de que uno exponía de pronto todas las situaciones, las cosas sobre todo a veces incómodas, que no se quieren hablar, pues, posterior a esto venía pues la presidenta Diana y con bastante miel de pronto pues ablandaba todos los presentes, ¿no? Y de esa manera, con un poco de sal y con un poco de miel, realmente podrías conseguir muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que considerar realmente, pues, este... Y quería mencionar esto por lo importante que es un fiscal, porque los fiscales entran a dar mucho equilibrio a las cosas, ¿no? Y nuevamente, muchos no se quieren, como decimos coloquialmente, ¿no? Comer ese pleito, ¿no? Pero sin embargo son necesarios, porque la presidencia no puede de pronto estar tan expuesta, ¿no? El presidente siempre es más un conciliador, un visionario de pronto, ¿no? Y el fiscal más bien es alguien que aterriza a tierra, que está ahí mirando qué están haciendo todos, ¿no? Que esté todo ordenado, ¿no? Entonces se necesita esa combinación. Junto a todo el equipo fantástico, de pronto, ¿no? Porque realmente pocas veces, y es algo que analizo en retrospectiva, pocas veces es que se juntan tantas personas con un ideal, sin buscar de pronto beneficios económicos o algo más, ¿no? Pero que se juntan y tienen tanto talento para dar que terminan sumando por todos los lados, ¿no? Es así como de pronto ya fuimos a elecciones, me tocó a mí ser presidente, ¿no? Y por supuesto, de pronto, todo un equipo fantástico nuevamente de personas, todos abocados ya, con muchas interacciones, con mucha experiencia, de pronto ganada, tanto en Sosime como en IFMSA, de pronto para combinarlo y nos tocaba pues el año para poder de pronto todo eso que estaba en el papel, ¿no? Respecto del estatuto, aplicarlo, ¿no? Aplicarlo, ¿no? Y ya era todo un reto en ese momento para mí porque ya no era, ya no podía ser de pronto el fiscal, de pronto el Cusco, ¿no? No el que podía ganarse de pronto cierta enemistad por poner las cosas en orden, sino que había que ya pensar como presidente, que es diferente. Y era una experiencia enriquecedora. Realmente podría definir de pronto ese momento, ese periodo de gestión, como un periodo de muchos cambios, como un periodo donde se consolidó la estructura, donde seguían trabajando todos desde sus comités, haciendo lo que mejor sabían hacer y haciéndolo bien. Y se veía cómo es que la sociedad de pronto iba encaminada, ¿no? Iba siendo ya motivo de que otras sociedades los empiecen a ver de lejos, ¿no? Y digan, oigan, oigan, qué bien está haciendo esto Sosemur. O miren, la otra vez participé en Sosemur y vi esto, ¿no? Nos llamaban por el estatuto, querían verlo, participaban, venían de pronto, recuerdo, de Sosemi, la doctora Tania, ¿no? De la sociedad de la universidad, José Faustino Sánchez Carrión, Chem, ¿no? Me acuerdo venía también un compañero también desde ahí, porque querían participar, querían ver de pronto qué había, ¿no? Empezábamos a tener visitas de otras personas, de otras regiones, ¿no? Nos veían autoridades de pronto también estudiantiles, nacionales, que venían a ver, a conversar, ¿no? Entonces, yo creo que ese año fue un año de muchos cambios, de mucho fortalecimiento. Hubieron algunos problemas, recuerdo, por el tema de CPA Scom, porque de pronto se decía, ¿no? Miren cómo suceden las cosas, ¿no? A veces se hace tan bien, pero siempre por ahí hay algo. Mencionaban, ¿no? Las clases las están dando, lo decían los profesores, estudiantes para otros estudiantes, pero ¿quién verifica que estos estudiantes de pronto estén diciendo bien las cosas y no estén diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, hubo de pronto un momento de crecimiento, ¿no? A partir de algo sólido, ¿no? Algo que llegaba a las personas, algo abierto a donde tú podías ir, y todos otros te invitaban, ya sea por CEPAIS, ya sea por SCO, por SCORA, por SCOR, por lo que fuese, pero venías, ¿no? Y de pronto ya eso también llamó un poco la atención también de autoridades, de profesores, etcétera, ¿no? Pero felizmente, bueno, en ese momento, nuestros, digamos, estudiantes, todos éramos estudiantes, pero ya después fuimos colegas, demostraron muy bien de pronto lo que sabían hacer. De pronto había publicaciones científicas desde el pregrado. O sea, de pronto, ¿qué pasó acá, no? ¿Qué pasó de pronto? ¿Por qué ahora los estudiantes publican más que los profes, no? ¿Por qué era de pronto que, este, se daban estas charlas, no? Y estaban muy bien hechas, ¿no? Entonces, hubieron problemas. Me acuerdo que en algún momento por esto se cerró esto de CEPAIS-COM, ya no se pudieron hacer estos clinical days, estos basic reviews, me acuerdo, pero se luchó por esto. Se luchó por esto y ya casi cerca de octubre o de septiembre, casi finalizando la gestión con la venia de la autoridad máxima, que en ese momento era el doctor Manuel Guamán, se pudo de pronto reanudar esto, ¿no? Se pudo reanudar esto. Y esto fue en base justamente a que se veía algo ordenado, algo estructurado. Personas que, ok, son estudiantes, pero han estudiado, han leído. ¿Y quién les ha enseñado? Nuestros profesores, pues. Y ellos, ¿qué era lo que hacían? Además de que seguía lo que los profesores nos decían, ¿no? Leían libros, se capacitaban, perfecto, ¿no? En investigación de igual manera. Y nosotros tuvimos la suerte en ese momento de contar con un maestro o alguien que estimamos mucho, ¿no? En ese momento el doctor Cristian Mejía, ¿no? Que de pronto nos apoyó también desinteresadamente, nos enseñó por primera vez el tema del estatus, de la metodología de la investigación, perfecto. Entonces, de pronto, él, de esta manera, nos motivaba mucho. Nos reuníamos en lo que era el GIS. Yo puedo decir que la primera sede del GIS, de tantos GIS que han habido, fue en la sala de mi casa. En algún momento le bromeo a Cristian que deberíamos de poner una placa ahí para recordar esto, ¿no? Pero sí, así fue un internamiento de pronto tipo cumis, pero científico. Así le llamábamos al principio, ¿no? Entonces, de pronto, esto, motivados, nos reuníamos, etcétera, y empezaron a salir publicaciones. Empezamos a participar en los top ten. En algún momento me tocó también a mí representar a la facultad en un top ten en un congreso en Chiclayo, ¿no? Y empezaron a caer muchos más frutos, ¿no? Publicaciones que nos servían de pronto para la titularidad, representaciones, nos llamaban para dar de pronto otras charlas, otras clases, de pronto, en lo poquito, pero que en ese momento era mucho, que sabíamos comparado a muchas sociedades, ¿no? Entonces, de pronto, la participación del doctor Cristian Mejía como fundador de Sus Amores realmente es notable, marcó un antes y un después, definitivamente, no solo de pronto en esto, sino también en la vida, de pronto, y en las decisiones de pronto que tomamos algunos, de pronto, en el futuro, para ya nuestra práctica profesional, etcétera, ¿no? Después también un hito muy importante fue cómo es que nosotros nos integramos dentro del INICIP, ¿no? Y cómo es que el doctor Huamán, de pronto, como una persona muy ocupada, de pronto, él era el director del INICIP en ese momento, sin embargo, de pronto había muy pocas reuniones, etcétera, porque se entendía claramente que el doctor tenía muchas responsabilidades, él fue el decano del Colegio Internacional de Cirujanos en su momento, entonces estaba muy ocupado, pero el doctor tuvo la gran visión de pronto y el gran acierto de contar también con el doctor Johnny de la Cruz, ¿no? Un gran amigo, un maestro que estimo muchísimo y que en ese momento se lo jaló, fue el principal jale de pronto que se hizo para el INICIP para que de pronto él poco a poco como subdirector me parece en el primer momento tomara de pronto las riendas en el INICIP, ¿no? y realmente fue un cambio enorme porque ya de pronto si bien es cierto a veces sentíamos cierta falta de entendimiento para nuestras actividades, ¿no? como sociedad científica, como estudiantes organizados, ¿no? De pronto el doctor Johnny marcó una apertura enorme para lo que era un docente que se incorporaba y de pronto incorporaba y quería trabajar con los estudiantes de medicina, ¿no? El doctor de pronto tenía bagaje también en la parte de investigación, etcétera, ¿no? Entonces buscaba esto, todo con la finalidad de sacar publicaciones, etcétera, 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 ¿no? Miren cuán y yo sigo pensando que fue una decisión acertadísima, miren cuánto tiempo ha pasado, el doctor Johnny es director de pronto del INICIP, miren cómo ahora tenemos una revista indizada en Scopus, ¿no? Eso no lo logra cualquiera y por supuesto porque tiene un equipo de trabajo de por medio donde también participa el doctor Dante Quiñones desde hace tanto tiempo, ¿no? Desde estudiante diría yo que mi gran amigo Dante estaba ahí con su máquina tratando de ver los temas de la indización de la revista, ¿no? Pero todo es un equipo, todo siempre ha sido un equipo y cabezas que han tenido mucha visión para las cosas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que hasta ese periodo podría seguir contando porque estuve luego de ello unos dos o tres años más en contacto con Susemur porque después tuve uno de los honores así como fue un gran honor para mí ser presidente de la sociedad científica de mi facultad, ¿no? Un orgullo realmente y fiscal también fue para mí un gran orgullo de pronto llevar esta experiencia a SOSIMEP a la Sociedad Científica Médico Estudiantil peruana, ¿no? Entonces, son dos orgullos, son dos medallas, dos estrellas que guardo en mi corazón siempre, ¿no? Y que son un constante motivo valga la redundancia una fuente de motivación personal para mí y un agradecimiento enorme no solo a Dios por supuesto siempre en primer lugar sino también a aquellas personas que se jugaron antes porque siempre quizás por mi formación dentro de mi familia en mi casa, ¿no? Tendemos siempre a rememorar el pasado en el sentido de recordar cuánto hicieron los que estuvieron antes de nosotros para nosotros de pronto estar aquí, tener lo que tenemos, dónde hemos llegado, etcétera. Entonces, tengo siempre muy marcado eso, honrar a los antepasados en el sentido de valorar el esfuerzo que hicieron. Entonces, para mí siempre fue muy importante de pronto contar esto, ¿no? y reconocer siempre que yo no podría decir de pronto que hubo un mejor presidente de Sosemur como tal porque realmente el decir eso sería muy mezquino pensar de pronto en que uno solo hizo todo, no, porque antes de uno, antes de mi gestión hubo otra gestión y hubo otra y hubo otra y hubo otra que si ellos en su momento no hubieran podido hacer o no hubieran podido asumir ese riesgo, ese gastar tu tiempo altruistamente por los demás, por querer ver una sociedad unida, estudiantes que vengan, que tengan, que nos agrupemos, ¿no? Sería de pronto muy mezquino de pronto no reconocer ello. Entonces, es por eso que siempre que hablo debo de hacer memoria, ¿no? a todos los que estuvieron antes, ¿no? algunos de pronto no los conocí directamente, ¿no? otros de pronto los que siguieron también, allí me acuerdo que me siguió el doctor César Espinosa, un cirujano de cabeza y cuello actualmente muy exitoso, de pronto que es motivo de orgullo para todos y de pronto él nos siguió en la gestión, él fue mi vicepresidente, nos siguió él en la gestión y su gestión fue una de las que cosechó de pronto no solamente el esfuerzo de la mía, de la de nosotros, sino de todas las anteriores, yo creo que en esa gestión vimos todos nuestros más grandes logros, todas nuestras más grandes de pronto hazañas hasta ese momento, ¿no? que de pronto nos hacían pensar y recordar y decir ¿te acuerdas cuando éramos solo cinco, éramos solo seis? mira cuántos somos ahora, mira cómo nuestra participación tiene peso en los congresos nacionales, en las asambleas tanto de IFMSA como de SUSIMEP, ¿no? cómo es que se vieron todos estos frutos, ¿no? y siguieron habiendo frutos posterior conforme se fue avanzando, ¿no? entonces realmente esto fue un motivo de mucha alegría y mucho orgullo de pronto durante varios años, ¿no? y todos los que nos siguieron después, Katy, etcétera, ¿no? Paul, etcétera y así sucesivamente, y después ya de pronto por el tema del SERUMS, de pronto por muchas situaciones de pronto personales y de pronto decisiones también a futuro en la parte académica, etcétera, justamente me hicieron de pronto que me concentrara mucho más en este apartado, ¿no? entonces nuevamente para finalizar esta pequeña esta breve este breve compendio porque realmente podríamos hablar horas de horas de todo lo que sucedió de todo lo que pasó y por supuesto como les digo esto es como quien diría mi verdad ¿no? pero recuerden que juntando las piezas ¿no? este logras tesis y antítesis Hegel ¿no? juntando una y otra opinión llegas a la síntesis ¿no? entonces de la misma manera pues hay que escuchar de pronto a todos para de pronto poder tener una aproximación más real o mejor dicho de pronto una aproximación de la realidad ¿no? entonces simplemente quería mencionar que a partir de todo esto primero ¿por qué ser un sociomultino? porque no me conformo ni nos conformamos con lo que nos da la universidad si ustedes bueno yo soy un amante de la historia lo hago de hobby tengo un hobby este bastante particular y una meta también personal en ello ¿no? que tiene que ver con hacer un libro respecto de la inmigración serbia aquí en el Perú en fin me extiendo un poco del tema pero lo digo ¿por qué? porque recuerdo que si ustedes ven en algún momento el tiempo del presidente John Fitzgerald Kennedy ¿no? él tenía una frase ¿no? que no se trata de lo que tu país puede hacer por ti sino lo que tú puedes hacer por tu país ¿no? esto lo dijo cuando juramentó y fue una frase revolucionaria para ese momento y cuán fuerte cuán fuerte eso caló en la historia ¿no? y con una frase tan alejada en los tiempos 1969 quizás ¿no? cómo es que se aplicaba de pronto a nuestro entorno ¿no? cómo es que o sea no me conformo no nos conformaremos con la realidad que tenemos venir en una universidad particular donde pensamos que está todo ya listo ¿no? y pagamos para ello ¿no? sino ¿qué era lo que nosotros podíamos hacer por esa facultad por esa Sosemur de pronto que estaba existía no había nacido existía pero necesitaba de pronto crecer entonces viene esa ese espíritu de ¿qué quiero hacer yo por transformar la realidad? y creo que ese espíritu es el espíritu que todos los jóvenes tenemos y seguimos teniendo ¿no? ustedes son de pronto más jóvenes que yo yo tampoco no es que sea sea muy viejo por cierto tengo 35 años pero de todas maneras mantenemos ese espíritu ya ahora en estas instancias desde donde nos tocan ¿no? hace poco tuvimos en el CCN de Tacna una mesa redonda para hablar de por qué epidemiología debe ser una especialidad médica como tal reconocida con registro nacional de especialista como cualquier otra especialidad en entre las ramas que se acceden por residentado ¿no? entonces seguimos con ese espíritu miren que nació de pronto desde esa empírica Sosemur hasta ahora ¿no? hasta ahora en ese aspecto hay muchos colegas que siguen proponiendo nuevas alternativas de pronto para participar dentro del Estado participar dentro de las clínicas pero ¿de dónde vino esto? ¿de dónde nació esto? de ese espíritu que te impregnaba el participar en una sociedad científica y el de la juventud de querer el cambio ¿no? y no un cambio de pronto irresponsable de pronto tirando piedras de pronto pintando murales o cosas así sino utilizando el intelecto utilizando la parte académica utilizando esa piedra fundamental de lo que como miembros de la Ricardo Palma siempre nos caracterizó el espíritu social ¿no? la proyección social ¿no? y cómo eso de pronto juntaba gente porque la proyección social nos juntaba ¿no? nos unía y de pronto de ahí empezábamos ah ya y de acá vámonos a tal charla que va a dar CPC sobre este tema o el TAMI en ese momento el primer TAMI que se inauguró como tal en fin ¿no? entonces era un motivo de realmente querer cambiar la realidad que existía y no ser solo un simple actor sino participar y esto de hecho nos potenció en muchas otras habilidades de pronto académicas de gestión de investigación epidemiológicas de proyección social hasta legales ¿no? hasta aspectos legales ¿no? entonces ¿por qué deberíamos ser soxemurpinos de pronto en nuestra facultad? porque queremos queremos dar ese cambio queremos dar ese granito de arena altruista queremos participar de nuestro espíritu joven de cambio ¿no? para poder de pronto dar un poco más allá de lo que se nos da ¿no? hacer un poquito más un esfuerzo más de lo que todos los días de pronto hacemos ¿no? no esperar ese que lo que venga de parte de la facultad sino qué podemos hacer nosotros por la facultad por nuestra sociedad ¿no? entonces ese espíritu de pronto nos invocó nos juntó fue una motivación para todo lo que vino después ¿no? porque todos los que estuvimos comprometidos en la junta directiva dentro de los talleres y todo tomamos rumbos de pronto diferentes siempre con el chip de investigación que nos despuso CIMEP ¿no? ya sea que te dediques a la investigación específica o hagas de pronto una residencia médica si haces una especialidad mete la investigación no dejes de investigar en donde estés ¿no? o en la rama epidemiológica que como les digo estamos luchando ahora para poder lograr este este también anhelo de tantos años que hay entonces ¿cómo es que la participación aquí nos motivó hacia eso? ¿no fue el momento inicial para que desarrollemos estas habilidades que en el futuro nos llevarían a donde estamos y seguramente en el futuro nos llevarán más allá es un honor de pronto ver como muchos de los colegas doctores de CIMEP ¿no? como por ejemplo el doctor Cristian Díaz el doctor Eric Peña el doctor Abel Mestas el doctor Moisés Apolaya ¿no? y tanta una lista tan larga de pronto de colegas que nos enseñaban de pronto en las agos de pronto cositas de investigación ¿no? ¿cómo es que a partir de esto ahora ¿no? tienen posiciones importantes en la toma de decisiones en nuestro país en salud pública los viceministerios de salud pública entre otros ¿no? entonces esto parte justamente del hecho que las sociedades científicas te permiten eso te permiten de pronto justamente esta idea este compromiso muy altruista muy altruista porque como les digo siempre fue una situación de lo hago por la camiseta por el amor de pronto que le tengo a esta facultad no lo hago pensando netamente en que haciendo esto me voy a llevar tanto puntaje para poder me ir de de viaje de pronto a alguna parte del mundo ¿no? si no lo hago por el compromiso que tengo y eso es algo muy bonito que tuvimos la oportunidad de ver ¿no? no solo yo todos los equipos de trabajo que estuvieron fantásticos ¿no? que aportaron desde lo mejor que sabían hacer todos aportamos de pronto a mover esta sociedad con ese espíritu altruista y ese espíritu siempre de unión no buscando de pronto en ningún momento separar ¿no? sino ser ejemplo de pronto citado y nombrado para que frente a otras facultades a otras situaciones donde había una desunión o de pronto una división se pudiera decir que Sosemur podía hacer las cosas unificado fuerte y siempre con un norte hacia la investigación hacia la proyección social hacia la internalización ¿no? que de hecho nos permitió tanto participar en Felsocen en el FIMS etcétera y en tantas otras organizaciones entonces es un orgullo para mí y para todos los que participamos dentro de esto haber sido parte de Sosemur de una forma muy activa dentro del consejo directivo dentro de la participación como miembros titulares ya no me acuerdo qué clasificación actualmente habrá de pronto de miembros titulares o ordinarios o no ordinarios no me acuerdo realmente ahora ni sé cómo será ¿no? pero sin embargo el solo recordar esto pues me me motiva me motiva mucho me motiva mucho porque me hace recordar aquello que hicimos ¿no? cómo nos formamos y a qué obstáculos tenemos ahora que somos profesionales ahora que estamos dentro de las estructuras del Ministerio de Salud y qué de pronto barreras hay y qué tenemos que aportar ¿no? y cómo de pronto como dice de pronto esa piedra que desecharon los arquitectos pues es ahora la piedra angular ¿no? es un pasaje recuerdo de un texto sagrado de la Biblia entonces eso nos ayuda a pensar también eso ¿no? cómo es que algo pequeño de pronto con el espíritu de todos con la fuerza de todos con el compromiso de todos pudo llegar en su momento a ser de pronto la piedra angular un modelo de pronto a seguir sin exagerarlo ¿no? dentro de nuestro país entonces me queda simplemente para finalizar me extendí un poco me he emocionado también porque cuando recuerdas aquello por lo que te jugaste porque recuerdas aquello por lo que invertiste tu tiempo ¿no? por lo que comulgabas con tus demás compañeros y los veías y se reunían y todo realmente es motivo no solo de una traquicardia sino también por supuesto de un espíritu muy una sensación muy conmovedor entonces les transmito a ustedes queridos miembros de SOSEMUR o futuros miembros de SOSEMUR nuevamente esta frase que quizás compendia mucho lo que quiero lo que les he querido transmitir ¿no? no esperemos de pronto no se trata de qué puede hacer de pronto la sociedad y la facultad por ustedes sino se trata de qué es lo que ustedes pueden hacer por su sociedad y su facultad hacia dónde la quieren llevar muchísimas gracias muchas gracias doctor bueno a todos los participantes los invito a hacer preguntas si es que tienen bueno que hay algunos aplausos doctor las preguntas las pueden dar en el chat o también pueden encender su micrófono me parece que también contamos con la presencia de una paz presidenta Katy García eres tú hola Alex chicos qué tal buenas noches oh buenas noches doctora permítame por favor presentar a la doctora Katy García ella ha sido paz presidenta también de Sosemur ella es una testigo pues de de todo lo que he mencionado durante esta esta charla ¿no? y de todo lo que lo que compartíamos lo que compartíamos desde el inicio ella empezó desde muy pequeñita ¿no? este en CPS Escobre o incluso en ese tiempo creo que tenía otro nombre pero en fin en fin no sé de pronto Diana si pudiéramos dar siquiera unos minutos para unas palabras de Katy Sí Sí doctor claro sería un gusto ¿qué tal? Muchas gracias Diana bueno primero antes que todo gracias Alex por por darme la palabra siempre siempre es una alegría como les digo en algún taller en algún alguna vez que nos vemos siempre es una alegría tremenda ver el aforo y verlos reunidos para no solamente para la capacitación sino como lo que es ahorita el motivo de ver un poco hacia atrás los motivos que que han hecho grandes o semur como como siempre lo tenemos nosotros como recuerdo y sobre todo de la mano de de Alex ¿no? del doctor Alex que creo que les ha compartido algo experiencias muy entrañables sé que muchos de los que están acá han sido los he visto en consejos directivos anteriores y sé que ahorita están son parte también de tu consejo directivo Diana me hace recordar ahora que antes de consejo a consejo nos reuníamos para pasarnos como información como updates de cómo estaba la facultad porque había muchas cosas ¿no? ustedes saben al tener un cargo sobre todo las reuniones post-ago también entonces era como no no estaba tanto la virtualización como ahora ¿no? que nos podemos reunir de diferentes lados ahí sí o sí era como que ok el consejo anterior con el nuevo reunirnos y entre esas pasar como información o bueno qué tal cómo estábamos dejando un poco la sociedad cada año en general y bueno las agos que definitivamente eso hacía de que hayan personas que que están muy involucradas en en el aporte en Sosemur sin tener ningún cargo sin este tener que eso era algo para mí muy valioso ¿no? muy muy yo por ejemplo salí así yo fui un hago me acuerdo con no no tanta expectativa de repente del crecimiento pero porque me movió mucho lo que lo que en Sosemur se hizo entonces bueno solamente no me quiero extender mucho porque Alex les ha dado la historia que siempre es buena y siempre es importante tenerla presente y recordarla solo podría añadir que que en nuestras épocas era lo que dijo Alex ¿no? o sea no había casi nada de investigación se dio ya de repente ustedes lo saben los cambios la SUNEDU y todo eso hizo Demur apoyó mucho también en el crecimiento de la de la investigación en la facultad y antes era casi que la única forma en que como estudiante se podía hacer sé que ahora hay estudiantes que hacen por su cuenta ¿no? esa investigación o con reformas pero lo que siempre les decimos ¿no? para nosotros SOSEMUR fue mucho más que una sociedad de estudiantes que nos brindó oportunidades y que nos brindó lo que les ha mencionado ahorita Alex ¿no? marcó prácticamente nuestro rumbo y nos abrió la mente a cosas que nosotros ni siquiera estábamos pensando seguir ¿no? después de la universidad entonces este para para mí fue eso fue un despertar muy grande siempre digo para mí mi vida universitaria hubiera sido otra totalmente distinta si yo no hubiera estado en SOSEMUR y lo segundo que las amistades tan entrañables que tenemos ¿no? es el doctor Alex doctor Dante César como lo ha mencionado este Alexander Per ustedes lo conocen también es es un presidente que es es muy amigo mío son amistades que la sociedad nos dejó y y que ha hecho que de todas maneras este sean muy duraderas en el tiempo y como dice Alex no tanto es es siempre es una alegría no solamente ver las personas que nos enseñaron ver los logros ¿no? como el doctor Chris sean ser uno de los investigadores con más publicaciones en y colaboración en Scopus Latinoamérica es wow ¿no? pero también así es es encontrarnos por ahí dictando clases en la universidad en algún evento y así van a ser ustedes y estoy segura ¿no? felicitar también aprovecho al 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 grupo de Diana y en realidad para Sosemur por por ese segundo puesto que han llevado a la a la sociedad este porque es así de todo es eso sí es el trabajo y el el esfuerzo y el esmero eso es para ustedes como lo he visto en la en la publicación de sus asesores del equipo de investigadoras pero bueno es de todos porque Sosemur nos no ahí hace que nos alegremos todos cuando hemos estado en congresos y el doctor Dante cuando era estudiante también ganaba sus premios en los congresos u otro miembro era una fiesta para todos entonces felicitarlos y y y nada solamente quería quería compartir eso disfruten este es el camino como dicen el a veces cuando somos estudiantes no nos percatamos mucho del verdadero disfrutar el proceso no como dicen no es que ya quiero terminar es que ya quiero trabajar pero pero Sosemur hace mucho realidad eso el disfrutar el proceso de estudiantes porque aunque la carrera es larga se va muy rápido gracias gracias Katy gracias doctora si más bien bueno en el congreso tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Alexander de hecho presenció cuando ganamos el premio y si definitivamente estábamos muy felices a nivel interno como sociedad de hecho lo compartimos por los grupos y pronto lo vamos a colgar en un cuadro en el salón porque estas cosas realmente no se engrandecen porque al final es trabajo de todos como ya lo comenté en varias ocasiones yo empecé a investigar con mi grupo también de investigación que están acá presentes y de hecho son directoras de comités aprendimos gracias Sosemur iniciamos con el TAMI y en sí eso fue nuestro inicio entonces creo que hay bastantes cosas que agradecer a nuestra sociedad más bien doctor hay algunas preguntas la primera dice doctor buenas noches que recomendaciones les daría a los nuevos miembros que desean apoyar en Sosemur bueno la la principal recomendación es que aprovechen todas las oportunidades que se les da los talleres de investigación la participación social a través de sus comités de CEPAIS SCORA SCORP SCORA SCORP y SCOP ¿no? la vida universitaria se pasa muy rápido a pesar que son siete años se pasa muy rápido y muchos de los mejores recuerdos que van a tener van a venir de pronto de ello entonces de hecho aprovechen todo lo que está ahí porque después cuando salgan de la facultad y eso lo dicen en la parte académica aprovechen estudien todo lo que les brindamos porque cuando salen ya después les va a costar las capacitaciones cuestan las consultorías cuestan nadie va a venir de pronto de buena gana a hablarte de pronto un colega de pronto de investigación o estas pruebas de pronto que se hacían cómo se hacía tal cosa etcétera entonces aprovechen todo lo que se pone a su disposición para poder de pronto crecer en la parte académica en la parte de investigación eso es muy importante bien doctor la siguiente pregunta es ¿cuál es el proceso para formar parte de la sociedad? bueno realmente eso correspondería porque justo por ejemplo el doctor Feder actualizó cuando fue fiscal yo recuerdo que cuando yo lo veía a Feder me veía a mí mismo en muchas cosas respecto porque nos tocó hacer lo mismo en su momento solo que en dos momentos históricos diferentes ¿no? sin embargo eso lo determina el estatuto sin embargo entiendo yo que siempre el espíritu fue como formo parte de la sociedad simplemente cruzando la puerta y participando de una actividad inscribiéndome ¿no? y empezando a seguir de pronto ¿qué cursos hay? recuerden que en la página web siempre se publican los cursos lo que hay ahora usan mucho la virtualidad en ese tiempo pedíamos salones y contábamos con el apoyo grande ¿no? del señor Ruda ¿no? del señor Gilmer ¿no? también del otro se me olvide en este momento no quiero ser ingrato del señor José si mal no recuerdo ¿no? nos apoyaban mucho y los profesores también para de pronto solicitar ambientes y para que nosotros podamos también estar ahí ¿no? entonces vean de pronto en qué actividades pueden participar cada comité seguro tiene sus reglas su reglamento interno supongo ¿no? habrán algunos requisitos supongo que también los requisitos no son inalcanzables no sé cómo estará ahora en el estatuto y todo pero de hecho la idea era siempre que que no sea algo inalcanzable no tenía por qué ser como no sé una una logia de los bujos a los mojados ¿no? este como quien diría eh súper secreta cerrada ¿no? al contrario sino súper abierta ¿no? con cosas eh simples y sencillas de pronto porque te motivaban de pronto a querer alcanzarlo así una vez que estabas ahí y que te gustaba de pronto esto ya más bien tú querías aportar para ser directivo ¿no? para poder encaminar y proponer tu idea de pronto en la dirección de algo entonces yo supongo que esto parte por un lado de los requisitos que tenga cada comité que bueno los desconozco hace quizás tres o cuatro años no eh no no tenía de pronto una participación así eh en Sosemur ¿no? y este y por supuesto de simplemente organizarte y ver a qué puedo ir y con qué puedo cumplir gracias doctor hay dos preguntas más eh acá nos mencionan ¿qué nos aconsejan para tener un equipo sólido y que Sosemur crezcan miembros? un equipo sólido y te lo dije Diana en ese momento ¿no? parte de eh primero un consejo directivo sólido ¿no? y dentro del consejo directivo un núcleo sólido ¿no? tu núcleo eh dentro de del consejo directivo es la presidencia la vicepresidencia la fiscalía la tesorería y la secretaría ¿no? esos cinco eh amigos ¿no? que no me acuerdo si son cargos a confianza el rol del vicepresidente es fundamental eh yo tuve la suerte de que mi vicepresidente fue el doctor César Espinosa ¿no? un un colega pues eh brillante ¿no? eh y que realmente fue un apoyo inmenso ¿no? y él mientras yo en ese momento veía la parte digamos de Sosemur ¿no? él aportaba en el lado de IFMSA ¿no? él tuvo también algunos cargos directivos después este en IFMSA era muy reconocido también ¿no? entonces tratábamos de mantener un equilibrio dentro de él y siempre nuestro fiscal ¿no? nuestro fiscal que como como lo menciono ¿no? muchas veces es este el que se gana los odios el arma de choque ¿no? como dicen ¿no? el cuerpo de choque este pero es que realmente por eso es el fiscal ¿no? por eso es el fiscal porque tiene que poner como quien diría el dedo sobre la llaga ¿no? para que brote de pronto bueno Manuel González Prada lo hablaba como pus pero para que brote de pronto los problemas porque si no se afrontan así directamente de pronto nadie los va a tocar nadie quiere tocar problemas ¿no? todos queremos o bueno muchos quieren de pronto pasar las cosas por Agua TV que queden así ¿no? y el presidente debe ser alguien conciliador ¿no? que siga las reglas conciliador que pueda tener una visión ¿no? pero tiene que haber alguien de pronto que ponga los puntos sobre las ideas y ese es el fiscal ¿no? y esto te lo comenté en ese momento te lo dice un paz fiscal y probablemente si el doctor Feder en su momento seguro también ha participado etcétera te dirá seguramente también lo mismo el fiscal es una pieza clave como tal dentro de una sociedad científica ¿no? muchas veces como digo odiada pero muy necesaria ¿no? ahora entonces parte de ese núcleo ese núcleo fuerte y ese consejo fuerte porque si se ve de pronto que todos trabajamos todos empujamos al carro ¿no? la gente se va a sentir atraída ¿no? como recuerden como es que les contaba que me sentía atraído de pronto porque veía que esos cinco gatitos que estaban ahí ¿no? dirigidos en ese momento por Karina este cómo es que atraían porque eran de pronto se comprometían en hacer algo en beneficio de todo sin buscar de pronto algo a cambio y creo que eso es algo muy importante ¿no? porque cuando de pronto empiezan por supuesto debe haber una sana competencia como todo en nuestra carrera o sea pensar de pronto este que no deba de haber una competencia eso es algo irreal no natural en la vida real ¿no? pero realmente este es importante de pronto que por supuesto cada uno quiere llegar quiere obtener de pronto más participación de repente quiere uno publicar quiere lograr ese punto para la digamos la cúspide de pronto de previo a la titulación ¿no? dentro del pregrado ¿no? o quizás de repente busque participar de algún intercambio ya sea científico o ya sea de pronto de otra índole de los que se ofrecen ¿no? entonces perfecto es natural competir ¿no? sin embargo debemos de recordar siempre eso el espíritu del compromiso o sea el espíritu altruista el espíritu que no busca de pronto ¿qué me beneficio de esto? ¿no? ¿qué saco de esto? ¿no? ¿qué saco de esto? como pensábamos muchos antes ¿no? que la universidad me lo dé y yo pago para eso ¿no? entonces si nos quitamos si tenemos una directiva fuerte y tenemos de pronto e incidimos en eso que nos vean que trabajamos de pronto para ayudarlos que estamos no estamos de pronto pues no es un séquito de pronto de príncipes que caminan por ahí y todos los ven oh vaya ese es el director de tal el presidente de tal no sino simplemente somos uno más como cualquier otro que simplemente lo que queremos es este promover incrementar de pronto la producción científica la producción social no actividades mixtas de pronto en el tema de la investigación en la facultad ¿no? entonces que nos vean así cuando retornemos a eso cuando retornemos a ese espíritu desinteresado a ese espíritu universitario a ese espíritu que tanto realmente caracteriza al claustro universitario ¿no? y a la juventud ¿no? que tenemos ¿no? cuando regresemos a eso van a ver que eso jala gente van a ver que eso motiva a los demás te van a empezar a ver no de pronto como algo inalcanzable ¿no? sino esa energía que también la sentí en su momento ¿no? y que les decía ¿por qué es que están haciendo esto por los demás? ¿por qué lo están haciendo? ¿quiero yo también hacerlo? ¿quiero yo también participar? y al final terminas pues metiéndote hasta lo último de pronto o al principal escarafón de la toma de decisiones dentro de las sociedades ¿no? porque terminas así o sea terminas tan comprometido que dices ya participo de esta idea pero ¿sabes? se me ha ocurrido otra idea ¿no? quizás igual quizás complementaria o a veces opuesta a veces hay que cambiar de rumbo y eso es válido y es perfectamente recuerden que el claustro universitario nosotros que tenemos ese orgullo de llamarnos universitarios ¿no? que no nos costó de pronto no fue sencillo no somos universitarios pertenecemos a un claustro universitario ¿bien? es un ambiente crítico ¿ok? no se trata de pronto acá no es que uno baja la cabeza y de pronto sí, sí, sí así va a ser las cosas no es un ambiente crítico de intercambio de ideas si la universidad no es un ambiente crítico de intercambio de ideas para producir nuevas ideas tesis y antítesis igual síntesis Hegel ¿no? entonces ¿para qué es universidad? entonces por eso es un orgullo es un orgullo ser un universitario es un orgullo haber pasado en las aulas de nuestra facultad entonces cuando la gente vea eso y recuerden eso y motívenlos desde ahí con el ejemplo ¿no? con ese espíritu altruista van a ver cómo van a jalar mucha gente no pocas sino mucha gente muchas gracias doctor la última pregunta es buenas noches doctor ¿cómo incentivar investigación desde el CPC descubrir más allá de los intercambios? bueno de hecho la idea cuando fusionamos esto ¿no? y Katy tuvo mucha participación en CPC Score muchísima es más creo que con ella se creó el loguito del buhito ¿no? que tanto que tanto queremos y recuerdo que nos compartiste un no sé qué cosa en ese tiempo había no había TikTok pero había quizás en YouTube ¿no? un videíto de este los buhitos ¿no? de una familia de buhitos y cómo abrían y cerraron sus ojitos ¿no? entonces algo así de pronto quedó sí veo que quedó ese logo perfecto ¿no? este ¿para qué? entonces de hecho la idea era que o sea estos intercambios de investigación partieran serán un estímulo de pronto para que se haga investigación como tal ¿no? pero siempre hubo el problema de los temas de las publicaciones ¿no? que no llegaban hacían protocolos proyectos etcétera ¿no? y era difícil de pronto ejecutarlo etcétera porque también recuerden que en ese tiempo contábamos con pocos asesores ¿no? principalmente realmente era por un lado el apoyo del doctor Cristian Mejía ¿no? fundamentalmente y también el apoyo institucional del doctor Johnny de la Cruz ¿no? entonces realmente se podía avanzar ¿no? pero necesitábamos ya que hubiera una generación que no la había o sea era Cristian solo y ¿no? de gente que estaba en Sosemur ¿no? y que luego regresaba de pronto con todos esos tips con toda esa experiencia etcétera para apoyarnos ¿no? entonces en ese momento Cristian el doctor Mejía cumplía con todo eso y nos apoyó muchísimo ¿no? ahora ya tienen de pronto tenemos pues este muchos egresados ¿no? muchos egresados algunos como el doctor Dante Quiñones el doctor Rafael Pichardo incluso el doctor Marco Saavedra también bueno no sé si él es asesor también pero creo que ellos dos sí entonces están ahí están ahí y ellos han vivido lo que les he contado lo que hemos visto ¿no? entonces tienen los tips de pronto para poder lograr estas cosas tenemos docentes que trabajan en hospitales ¿no? que nos pueden facilitar de pronto los temas de pronto de plantear ideas de investigación y la facilidad y el acceso a las historias clínicas que es crucial ¿no? entonces cuando hacemos estudios observacionales habrán algunos de pronto que están más abocados por ejemplo al tema de las revisiones sistemáticas de pronto los metanálisis por ejemplo como el doctor Christopher ¿no? que también es un gran amigo y es alguien muy notable de pronto que ahora ya está haciendo su residencia alguna vez conversábamos como le dije cuando lo vi en el CCN de Tacna después de tanto tiempo le decía que genial que hayas cumplido lo que hablábamos de pronto de fusionar de pronto el tema de la especialidad con el lado de la investigación y eso es algo totalmente notable entonces cada uno cada uno tiene algo que puede aportar algo en lo que es bueno alguna experiencia o algo en lo que puede aportar entonces ¿qué vendría a ver el tema de CPC Score y la investigación? ¿no? de hecho yo creo que hay que deben de fortalecer la red que tienen con sus egresados ¿no? y los conocemos nos conocemos entre todos o sea no es que de pronto no seamos amigos y es que somos la gran mayoría amigos ¿no? entonces fortalezcan sus redes con los egresados ¿no? porque los egresados además de que pueden estar en lugares que les pueden facilitar de pronto como les dije en los hospitales las historias clínicas plantear investigaciones etcétera en los institutos etcétera ¿no? van a recordar cómo es que ellos hubieran querido que hubieran personas como ellos que les enseñaran ustedes ¿no? y eso mueve bastante a alguien que ya está afuera ¿no? recordar así como cuando uno tiene un hijo ¿no? de pronto dice cómo me cómo le quiero dar lo que de pronto yo no tuve ¿no? lo que hubiera querido tener ¿no? es igual el espíritu de los egresados de pronto que que hemos pasado de todos en verdad va por ahí ¿no? va qué es lo que necesitan ¿no? este qué les falta este de pronto qué qué requieren ¿no? qué podemos exponer qué podemos aportar ¿no? porque alguna vez nos faltó alguna vez quisimos ¿no? hubiéramos querido que alguien se acerque así como Christian ¿no? tener 10 Christian 20 Christians así ¿no? o un apoyo institucional tan fuerte como el del doctor Johnny de pronto con su semor ¿no? qué hubiéramos querido de pronto pero ahora ustedes ya conforme el tiempo pasa ¿no? creo que se puede armar eso o sea fortalezcan su red de egresados ¿no? y llámenlos para formar grupos o plantear temas en los lugares donde estén ¿no? los hospitales tienen indicadores por investigación las oficinas de investigación los tienen nosotros como oficina de epidemiología en el hospital San Bartolomé tenemos también incorporados objetivos de pronto y hemos trabajado incluso directamente con su semor pero sí con estudiantes de medicina ¿no? en general a través del INICIP etcétera ¿no? entonces es importante de pronto que fortalezcan esto pregúntenos ubíquenos ¿no? invítenos ¿no? a aportar a ayudar y seguramente lo vamos a hacer ya sea todos tenemos se van a dar cuenta que cuando están en la universidad tienen bastante tiempo ¿no? y cuando ya son profesionales y están ya trabajando el tiempo se reduce mucho pero siempre te va a llamar el corazón ¿no? de justamente eso ¿no? de yo hubiera querido esto ahora ¿sabes? así como me puse la camiseta ¿no? así como nos pusimos la camiseta ¿sabes qué? este ahora ayudemos ¿no? ayudemos entonces mi consejo por supuesto que se ve reflejado porque cuando juntas de pronto a egresados a profesionales que saben hacer las cosas y les pides de pronto oigan orgánicense y pueden plantearnos de pronto un programa o pueden cubrirnos en sesiones ¿no? y van a hacer lo van a hacer y todo lo demás va encaminado y cuando vean de pronto que hay facilidad cuando vean de pronto que esos seminarios etcétera den frutos ¿no? ahí otros van a decir ah mira como es el que trabajó este con tales doctores en tal lugar miembros de esos mira como tiene una publicación ya y está en pregrado que bacán yo también quiero y empiezan así el ejemplo el ejemplo jala o sea las palabras pueden convencer pero realmente lo que arrastra siempre es el ejemplo ¿no? entonces me parece que a grandes rasgos ese es el mejor consejo que les podría dar porque a veces de pronto podemos organizar nosotros nuestros propios planes ¿no? de trabajo etcétera todo pero siempre siempre es bueno ¿no? dejar la puerta y preguntar siempre hay algo que podemos colaborar ¿no? y estoy seguro que todos de hecho piensan así porque todos lo hemos vivido bien doctor esa sería la última pregunta pero por interno me hicieron una pregunta más y ya es la última me preguntan cómo es pertenecer a Susemur y todos los cargos que ha ocupado tanto en Susemur como Susemep por ejemplo si ha tenido algún aporte en lo que es Suseb cuando usted ya salió de la universidad si lo ayudó a marcar la diferencia con respecto a otras personas que tal vez no formaron parte de sus sociedades científicas de sus universidades bueno de hecho de hecho fue determinante o sea fue determinante porque primero las publicaciones científicas en tu avatar profesional pesan mucho que en el Perú ya están empezando a pesar pero fuera ¿no? fuera te piden investigación mucho peso y proyección social actividades de proyección social ¿no? eso pesa mucho y siempre ha sido así en el exterior los que buscan los steps los que buscan de pronto ir por el MIR España todo eso eso en el CV pesa mucho y es una carta diferencial enorme ahora en mi experiencia personal cuando me fui a mis serums de pronto me ayudó de pronto por el tema de que por ejemplo la primera universidad donde empecé a enseñar de pronto a partir del curso de tesis en la universidad fue por ejemplo la Ricardo Palma y porque tuve la apertura de pronto por el lado del doctor Johnny la invitación de pronto porque el doctor sabía que investigaba entonces fue digámoslo así mi primera chamba si se puede decir de pronto en eso y eso me abrió las puertas porque mi serums lo hice en Guamachuco en la libertad me abrió las puertas también a la universidad privada en Tenoorreo entonces ustedes verían de pronto que me podía de pronto solventar uno cuando de pronto no tiene hijos es soltero es joven de pronto empieza a trabajar y empieza pues a acumular 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 entonces ya podía tener cierta independencia también además del serums inmediatamente después yo postulé a la maestría de epidemiología clínica y bioestadística en la universidad científica del sur entonces ¿por qué? por recomendaciones de haber conocido a colegas de pronto que estaban en el SOSIMED que participaban eran profesores de la maestría y ya me conocían ya me conocían a mí a varios entonces sabían de pronto que nos gustaba esto entonces eso nos llamó nos abrió las puertas a la maestría y cuando de pronto mi primera experiencia por ejemplo en un instituto de investigación fue en el INS en el área de estudios observacionales primero bueno en traducción del conocimiento después en estudios observacionales y cuando de pronto me entrevisté de pronto con el jefe de estudios observacionales en ese tiempo ¿no? era de pronto con quien cuando estuve en SOSIMED firmamos el convenio entre el INS y SOSIMED ¿no? que se dio de pronto en la gestión del 2016 con nuestro gran equipo de trabajo ¿no? entonces de pronto ya nos conocíamos eso facilitaba de pronto mucho la comunicación la confianza etcétera entonces ahí había una puerta abierta ¿no? ah porque ok perfecto tienes publicaciones de pronto estás haciendo una maestría ¿no? y oye este no es el que estaba de pronto el de SOSIMED de pronto con el que firmamos el convenio etcétera etcétera ¿no? entonces eso pesa mucho cuando estuve en JETSI de pronto que fue un momento culmen de pronto una cima de pronto hasta ahorita en mi carrera de pronto sacamos varias publicaciones y como ingresé ahí justamente por la recomendación de pronto de mis profesores que ya venían en SOSIMED con los que habíamos estado etcétera ¿no? y con los que ya habíamos trabajado ¿no? entonces de pronto tuve esa oportunidad ¿no? de participar en netamente la investigación luego también el trabajo que tuve de pronto en el hospital San Bartolomé vino a través de una recomendación porque me conocían por JETSI me conocían por lo del INS y le hablaron muy bien a mi jefe al doctor Vicente Cruzate a quien siempre le estoy muy agradecido ¿no? entonces él me llamó a través de la recomendación de un amigo de él que era mi profesor de la maestría y que nos había visto anteriormente ¿no? entonces uno a partir de esto se da cuenta cómo es que se teje una red ¿no? un paso tras otro viene a partir del paso inmediato anterior que habías dado en ese tiempo ¿no? cuando estábamos participando dentro de Sosemor y todo esto ¿qué hubiera pensado yo de pronto en esto? en todo lo que iba a venir después creo que nadie creo que ninguno de los que nos quedábamos después de las 4 de la tarde en la facu o hasta tarde pensaba en estas situaciones ¿no? veo con mucha alegría en las redes de epidemiología veo algunos de nuestros colegas de pronto también de Sosemor o de Sosimep de pronto también allí ¿no? entonces vamos viendo cómo en esta red dentro de esta red uno va especializándose va adquiriendo más conocimiento ¿no? y vas avanzando vas avanzando y demostrando que aquello que te motivó en el pasado sigue siendo una motivación en el presente ¿no? y te haces una línea de carrera dentro de allí ¿no? entonces ahora tenemos como les dije hace un momento esta visión con este gran reto de volver epidemiología como una especialidad para darle el valor ¿no? que corresponde que tiene muchos de ustedes ya lo habrán visto en pandemia nosotros que estuvimos en los hospitales realmente fue crucial la labor epidemiológica que había entonces tenemos ahora este sueño y vemos cómo de pronto esta idea de nuevo nos remonta ¿no? en el pasado cuando que de pronto queremos recordar de pronto y sacar fuerzas porque por supuesto en una idea en un grupo tienes que conseguir un grupo y avanzar ¿no? recordar cómo en el pasado hicimos esto en grupo y cómo es que se logró y cómo es que podemos porque sí se puede sí se puede entonces para finalizar ya que me hicieron esta pregunta me parece que todo es escalonado es una red ¿no? el paso anterior te jala al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente muchos de los colegas egresados de la Ricardo Palma de otras facultades que ahora son especialistas como tal a veces nos escriben bueno a veces me escriben ¿no? por confianza por cercanía y me dicen Alex que genial ahora dentro de esto quiero sacar un trabajo investigación quiero publicar quiero esto ¿no? porque ya quizás en el pregrado de repente ellos no participaban dentro de esto pero luego se dieron cuenta que cuando ya terminaron esto y salieron el peso que tiene publicar el peso que tiene que tú en un congreso científico expongas lo tuyo y eso es lo que motiva pues a las jornadas el CCN y todo porque son antesalas a lo que se viene después ¿no? cuando ustedes sean especialistas van a querer formar parte de una sociedad ¿no? sociedad de geriatría sociedad de ginecología y obstetricia sociedad de traumatología en fin ¿no? y van a darse cuenta que van a pertenecer nuevamente a eso porque nuestra nuestro claustro universitario y nuestra formación de pronto como médicos tiene esa característica siempre agruparse y nosotros como seres humanos seres gregarios siempre vamos a buscar de pronto agrupar así que es un paso tras otro es escalonado tras otro y todo esto por supuesto es lo que de alguna manera te abre todo lo que muchas puertas muchos contactos ¿no? de pronto de a partir de lo que hiciste en el pasado Bien doctor esa fue la última pregunta más bien muchas gracias por aceptar la invitación también muchas gracias por su tiempo y también creo que muchos de los chicos ahora tienen una nueva visión de lo que es OSEMUR porque realmente todos los presentes son parte del consejo directivo y junta directiva de este año así que para nosotros es un honor tenerlo acá en esa charla más bien muchas gracias y a todos los participantes un momentito que ahorita les paso el pase de lista ah justo en el chat están diciendo que el búho sigue doctor sí, sí, sí lo veo y con este búho recuerdo que Katy y Dante le tenían mucho cariño y no me acuerdo si ellos lo diseñaron específicamente pero por supuesto que lo recuerdo y ahí sigue y se ha hecho otra versión también muy bonita pero ahí está también y ahí está como les digo se trata de que derse cuenta es el esfuerzo previo marca lo siguiente las decisiones del pasado se ven reflejadas ahora entonces de eso se trata de eso se trata así que nada recuerden por favor solo para ya cerrar y retirarme agradezco mucho Diana justo yo decía cuando nos encontramos ahí en el CCN bueno la única Diana que ha sido presidenta porque me acordaba de Diana Yacto pero de pronto me recordé no sé si te diste cuenta en ese momento no pero vamos tú eres Diana ¿no? sí entonces de alguna manera este es una anécdota de pronto de que me alegra de pronto que nuevamente hayamos podido retomar el contacto de pronto con Sosemur justamente a través de una Diana ¿no? así que les agradezco a ustedes ¿no? a tu consejo directivo ¿no? a los asistentes esta oportunidad miren ya son las 9.45 acá me están matando en verdad por la hora pero cuando uno se emociona y habla desde el corazón ¿no? realmente el tiempo se pasa volando así que muchas gracias espero que puedan sacar de pronto de lo que hemos conversado hoy mucho y estamos siempre a su disposición ¿no? espero que las reuniones presenciales vuelvan este ya no estamos en COVID o sea supongo que se las hago deben ser presenciales deben haber reuniones de consejo etcétera en fin hay mucho que conversar y siempre desearles lo mejor siéntanse orgullosos de Sosemur siéntanse orgullosos del pasado de Sosemur siéntanse orgullosos del presente y hay mucho en el futuro por hacer cuídense mucho y nos estamos viendo muchas gracias a todos y Diana te dejo pues entonces en la en el Zoom muchas gracias doctor hasta una próxima oportunidad cuídense mucho ya nos estamos viendo y nos podemos ver en el hospital San Bartolomé cuando gusten cuídense mucho y hasta luego muy buenas noches buenas noches doctor chicos Jim chau ¡Gracias!